¿Será que viajo? Es que es tanto dinero y falta tanto tiempo aún Si tan solo recibiera una señal Mamá, está decidido, voy a viajar Mamá, ya compré los vuelos Y no sabes cuánto me he ahorrado Mamá, este invierno no, el otro Se me va a hacer larguísimo este año Ey, llego el 27 A ti, te visitaré tres días completos Primero será Brasil y luego Perú Sí, dejo Colombia de último Claro, Machu Picchu está en mis planes Una señal y lo canceló todo Lo siento Katy, ya no podré verte Pero es que dicen que la vacuna tardará más de un año Sí, claro, pues perdí dinero Ya, ya están cancelados todos La vacuna contra el COVID-19 Estará disponible en todo el mundo a partir de mañana Putas señales del universo Putas señales del universo